...centros preescolares distintos y eso pues son logros impresionantes en una cultura como la que estamos viviendo, pero ahora vengo a hablarles de las propuestas veraniegas. Obviamente durante verano necesitamos hacer cosas diferentes, que sean más recreativas, pero MISOL siempre trata de educar y también entretener un poquito y para eso hemos desarrollado una serie de talleres que vamos directos a las escuelitas, no se me confunda, no es que tenemos unas facilidades, eso viene después, pero nosotros ahora estamos yendo directo a donde tenemos que ir, estamos yendo directo al estudiante, estamos visitando diferentes preescolares con nuestros talleres veraniegos, que en este caso tenemos diferentes opciones, tenemos música y colores, Oscarito, que eso es una combinación de educación musical y pintura. Obviamente todos los colores pues tienen una representación sonora y vamos a estar creando a través de estas actividades de verano, pues acordes que ellos puedan visualizarlos con color y después eventualmente pues cantarlo y crear una armonía entre el arte y la educación musical. Música relajada, esto es unos talleres en los que tenemos un recurso que va a integrar el yoga para los nenes. También relajación para ellos. Y yo voy a estar trabajando con educación musical, pero más relajado, con música instrumental, con música de orquesta y unas actividades que van a llevar al chico, pues más que a estar quizás trabajando desde un punto de vista práctico, sino más bien de entonces de apreciación y relajación. Y la profesora de yoga pues va a estar complementando estos talleres de música con movimiento corporal y movimiento y desplazamiento que en este nivel desde los dos añitos es súper importante. Tenemos otro taller también bien original que se llama Música y Meriendas Saludables. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a llevar dos talleres de música y dos talleres donde vamos a tener un recurso especialista en meriendas creativas saludables para los nenes y vamos a hacer pues unas merienditas bien creativas con frutitas saludables y cositas que le llamen la atención a los nenes, que puedan hacer sus figuritas de animales, sus figuritas geométricas. Yo quería ir para allá. Desde los dos añitos. Desde los dos añitos hasta los doce años ofrecemos ese taller. Pero hay para todos los gustos. Tenemos otras opciones. Tenemos también el taller individual de instrumentos musicales y lectura. Ya esto es algo más desarrollado, más específico, ¿no? Y aquí pues se comunica con nosotros y le vamos a diseñar un currículo según lo que usted quiera. Estamos ofreciendo piano, guitarra, saxofón, percusión básica, técnica vocal, flauta. Y entonces la combinamos con lecturas musicales. ¿Desde qué edad es? Esto es desde los dos años hasta los ochenta años. Ahí está, ahí está. Ahí estamos incluidos. No tengo ochenta, no tengo ochenta. Hasta, hasta, seguro. Por eso hasta los ochenta, pero tiene setenta y nueve. No, 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 no. Vamos tirando, vamos tirando. Está bien, los bajos cuarenta, los bajos cuarenta. Los bajos cuarenta. Oye, pero qué chévere los números de contacto, ¿verdad? Para que puedan llevar a todos los chicos y los papás también se puedan apuntar. Cómo no, mira. Tengo que decirte también, bien importante, que antes de decir los números, tenemos un taller que yo entiendo que de todo lo que he dicho es lo más revelador, lo nuevo. Este taller se llama Pera. Y Pera responde al programa de estímulo y refuerzo para niños y jóvenes con autismo. Vaya. Este programa es un programa individual de rutinas. Escúchame bien. Nosotros vamos a diseñar unas rutinas individuales de media horita, cuarenta y cinco minutos, en la que vamos a trabajar ese chico, ese joven, ¿verdad? Porque esto es tanto para niños como para adultos. Y vamos a desarrollar esas destrezas sensoriales y motoras a través de actividades musicales para que una vez, cuando eso esté un poquito más controlado y más desarrollado, quizás si él quiere tocar algún instrumento, dedicarse ya a un instrumento como tal, pues lo puede hacer. Pero estas rutinitas se están usando mucho. Ofrecimos esta semana algunos talleres de autismo en diferentes escuelas públicas y entiendo que es una opción necesaria y que los papás me están pidiendo porque los resultados son impresionantes. Sin duda. El número de contrataciones es el 787-634-3674. Dije contrataciones ahí porque estoy acostumbrado a eso, ¿verdad? Pero el número de contacto se puede comunicar con nosotros al 787-634-3674-www.programamysol.com. La página de Facebook está disponible también. Ahí se puede enterar de un sinnúmero de talleres, capacitación para maestros de música y preescolar. Y seguimos en una revolución con la educación musical, que es lo que hace falta. Para el programa Pera, que es el que está mencionando a la autista, obviamente los papás, los padres pueden estar en ese taller. Es algo bien individual y bien interesante. Obviamente esto requiere una evaluación y una entrevista previa en los que vamos a investigar la necesidad de ese joven o ese niño, lo que realmente él quiere y para qué quiere las rutinas. Porque no necesariamente las quiere para tocar. A lo mejor estamos trabajando para desarrollarlo. Para desarrollarlo. Para desarrollar ese rollo motor, que es coger algún lápiz sensorial, que es como las diferentes texturas de los instrumentos, para en algún futuro poder quizás desarrollar la educación musical. Pero estos talleres pueden ser tanto con el papá o con el tutor, como individual. Todo va a depender. Qué chévere. Y si el nene necesita socialización, coordinamos para que tengan estos talleres en conjunto con algún otro estudiante y brindar ese apoyo de socialización, que es parte importante de lo que es la integración. Sin duda. Sin duda alguna. 787-634-3674. Esos son los números a llamar para que puedas recibir toda la información nuevamente de lo que es el programa MiSol, que está haciendo la diferencia única con grandes talentos jóvenes echando para adelante este país. Así que te auguramos mucho éxito, papá. Muchísimas gracias. Esta es tu casa siempre. Esta es tu casa cuando tú quieras. Y nosotros regresamos en breve con Musicaliza. Bueno, para entrevistar a David Pavón. Así que regresamos en breve con este tema. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e iconos de la cultura todos los sábados a las 3 de la tarde por BonitaRadio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio. En línea con tu mundo. No sé quién eres, ni dónde vas. Fuente a mi cama, pidiendo más. Dios haga sexo, fantasma azul. Entre mis sábanas, manchas de ruch. Ritual de besos, satisfacción. Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor. Luego la calma, todo pasó. Nos despertamos, tormenta y sol. Y nos amamos como nos amamos, pero que poco nos duro el placer. Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcas en toda mi piel. Y nos amamos como nos amamos, pero el fantasma de tu amor se fue. Y sabe dónde, en qué lugar del mundo, vuelvan a amarte como yo y a mí. Ritual de besos, saluda a sol. Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor. Luego la calma, todo pasó. Nos despertamos, tormenta y sol. Y nos amamos como nos amamos, pero que poco nos duro el placer. Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcas en toda mi piel. Y nos amamos como nos amamos, pero el fantasma de tu amor se fue. Y sabe dónde quedó hogar del mundo, vuelvan a amarte como yo y a mí. Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcas en toda mi piel. Y sabe dónde, en qué lugar del mundo, vuelvan a amarte como yo te amé. Como yo te amé. ¡Oh! 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 Y nos amamos como nos amamos. ¡Oh! ¡Oh! Te entregamos totalmente Ritual de cuerpos abrazados En amor, tormenta y sol Fuimos amantes sin amor Sin amor David Pavón nació un 20 de junio en Isla Verde Bueno, en el este de Puerto Rico Aquí en Vieques, Puerto Rico Tras una trayectoria de 25 años En el género de salsa sensual Con éxitos como Cara Dura, Aquel Viejo Moter Y entre otros, tengo un honor y un privilegio para nosotros Tener en Musicaliza a David Pavón ¿Cómo estás David? ¿Estamos bien? Bien Oscarito, un placer saludarte Saludar a Tania con mucho cariño De verdad que primero quiero felicitarte Por tu carrera, por el trabajo que estás haciendo También ahora la labor en la radio Te felicito mucho Muchas gracias, muchas gracias Usted sabe que esto para nosotros es Un honor y un privilegio, ¿verdad? Poder ayudar en esta plataforma Que nos brinda bonitas radios Entre tantas otras personas Otro foro como Salseo Radio Pues poderle ayudar a todo Y cada uno a que puedan difundir su música Y es un honor para nosotros Tener a personas como tú Que tienen 25 años de carrera en la salsa ¿Cómo te sientes David? Me siento contento Me siento realizado De verdad que estoy muy contento Han sido muchos años de lucha Pero ahora sí Ya la estoy poniendo suave Ya la tarima Pues más tranquilidad Una vida más sosegada Bien llevadita Y gracias a Dios Pues trabajando bastante seguido David, cuéntanos Sabemos que en países como Colombia Panamá Y países de Latinoamérica Eres un ídolo Gracias a Dios ¿Cómo recibes? Pues después de 25 años Sentirte como si tu carrera estuviera comenzando Es que gracias a Dios Yo tuve la oportunidad de Pues iniciar a un grupo Y a una generación Donde pues comenzamos a hacer una música Super especial La compañía El apoyo total de la compañía Los grandes artistas que tenían en ese entonces Y pues temas como Los que comencé mi carrera Caladura Y aquel viejo motel Que pues que precisamente El gran Tommy Villarini Que aprovecho por desearle feliz cumpleaños A mi viejo y gran amigo Tommy Villarini Fue el que hizo el tema Está cumpliendo, está cumpliendo el año Y está, oye Se está poniendo, se está poniendo Se está poniendo lindo Mira que yo tengo derecho en decirlo Se está poniendo Se está inyectando las hormonas esas de crecimiento Para ponerse juberín David, te pregunto ¿No te molesta que te reconozcan por Por el Aquel viejo motel? Tú sabes que Mira Las cosas de la vida Están puestas así Yo Ese tema que vivió en motel Era una canción de Palmer Hernández Del mismo que escribió De Guarame otra vez Y esa canción se la dieron Y Tommy Villarini se la arregló A él y Santiago Mi compadre Y otro tema que se llamaba Ahora tengo ganas Y esos dos temas Ya estaban grabados para Eddie Y Eddie los rechazó Entonces yo tuve la oportunidad De grabar Me dio la oportunidad De que empezara a grabar Con esos dos temas Y gracias a Dios Pues el tema se convirtió en éxito Continuó Pues la gente En todas partes del mundo Lo continúa pidiendo Es un clásico Gracias al Señor ¿No esperabas él Que tuviera tanta acogida Ese número? Bueno Yo sabía Sí que el tema Iba a causar Algún tipo de sensación Por la temática Ya Yolandita Monge Había cantado un tema De Braulio Que hablaba de un motel Y demás Y yo pensé como también Que me iba a ir por esa Por esa onda Pero después que yo Ya yo había Pues impuesto un poquito La voz mía Con el tema Caradura Pues me sentí más seguro Y sabía que la compañía Pues me iba a dar Todo el apoyo Como le dio a todos los artistas De esa época A Frankie A Frankie Ruiz A Tricoche A Lede Castro A muchos artistas más Caradura fue el tema Que te hiciste con un grupo Se llamaba Salsa Selection ¿Verdad? Salsa Selection Sí Caradura fue con Máximo Torres El maestro Máximo Torres Fue el que hizo la producción Era manera de una Un disco Pero era como una prueba Para el sello de mi cápito Que quería incursionar En la salsa Y entonces Angelo Torres El trombonista Que era director de Santiago Me recomendó Para que yo Fuera a poner la voz En cuatro temas Y entre ellos Fue el Caradura Y cuando yo grabé Ese tema Pues el presidente De la compañía Entonces llegó al estudio De Rey Peña Y él oyó el tema Y se volvió loco Y me dijo No, ese tema va para el aire Y ya Eso fue un éxito Bueno, David Veinticinco años de carrera Eso no es nada fácil Lleno de tantos éxitos Estuviste en el En la salsa sensual Donde habían Tantos artistas Como Eddie Santiago Este Will González Haciendo música Que todos Todos y cada uno De esos artistas Lo que hacían Lo pegaban La salsa erótica Seguro Seguro ¿Cómo fue que ¿Cómo fue que inició David Pavón En la salsa? O sea, ¿cómo comenzaste? ¿Por qué la salsa? ¿Qué te llamó A cantar con la salsa? Sé que eras trompetita Y tocabas percusión también Ah, tú sabes que Yo de niño Primero de niño A mi mamá siempre le gustaba Escuchar lo que era La música mexicana A José Feliciano Tenía muchos discos Y me ponía a escuchar Ella siempre tenía Como le gustaba cantar Y ella me ponía a escuchar Todos esos temas viejos Pero cuando adolescente Cuando me mudé a Bayamón Fue que entonces Empecé a escuchar salsa Yo tengo un hermano mayor Que se llama Pablo Que lamentablemente Ya ha pasado a mejor vida Hace un par de añitos Y pero con él Empecé a conocer Lo que era la música de salsa Él coleccionaba discos Y juntos Escuchábamos la música En la casa Todo el día Había Nosotros escuchábamos O salsa 24 horas Había una emisora Que se llamaba Radio Musical De Calley Que tocaba salsa De la buena De los 70 Y nosotros oímos 24 horas a la radio Dormíamos con radio Y despertábamos Y estaba Y estaba Y yo comencé A tocar percusión Luego fui aprendiendo A tocar algunos instrumentos Un poco de trompeta En los grupos De batutera Un poco de trompeta En la banda municipal Mi mamá tocaba Trompeta también Carlos Y ahí fui Desarrollándome un poco Pero más tocando percusión David Cuéntanos un poquito De ese De ese comienzo tuyo Que estabas Intentando entrar A la orquesta De Gilberto Santa Rosa Que estaba comenzando Y que solamente tenía Un corista Y da la casualidad Que Las vueltas Se equivocó Desde el salón de ensayo No Gilberto tenía un corista flojo Que se llamaba Alecá Sobre todo Un saludito al actor No, claro Que Ale Mi hermanito de Alvale Yo lo conozco Yo antes Yo empecé A cargar instrumentos Para una orquesta Que se llamaba La Sónica Y Ale de Castro Cantaba en esa orquesta La Sónica Que ensayaban Cerquita de mi casa Miraflores Bayamón Y yo me iba A los ensayos De Chamaquitos A mirarlos A ellos ensayar Y empecé Poquito a poco A meterme Le cargaba el instrumento Después empecé a tocar Bongo Hace algunos coritos A meterme ahí Y me empezaron a pagar Entonces yo decía Pues esto está bueno Me aproveché Y seguí metiendo paro Pero yo ¿Qué pasó? Que cuando Yo empecé a tocar Percusión Y hasta Una época Cuando la salsa Estaba un poquito Apretada En cuanto a que Las bandas Ya estaban establecidas Como la de Luis Rosario La de La orquesta De Tomolivencia Todas esas orquestas De Bovelantín Pues yo quería Entrar de percusionista Pero ya no tenía No había chance Era bien difícil Entrar a una de las bandas Buenas Pero yo empecé a tocar Percusión Con el show De Julio Ángel El baladista El cantante De Bolero y balada Julio Ángel Que hizo La grabación Con el Trio Los Condes Y yo entonces Era percusionista De ese grupo Y con ellos Trabajábamos bastante Porque pegaron muy duro Mucho antes Que Luis Miguel Pegara con los goleros Ya ellos habían pegado En Puerto Rico Es brutalmente Y empezamos a trabajar Mucho Y yo me mantuve ahí Pero yo siempre tenía Ganas de entrar A la salsa duro A entrar a la salsa Y empecé a practicar Vocalizar Y a practicar Con a más duro Vocalizar Practicar mucho Todos los días Y me estaba preparando Para que cualquier cosa Que pasara Empieza a sonar En la radio Un tema El tema Tú me quemas De Santiago Empieza a sonar En X100 En las emisoras En Puerto Rico Y empieza a pegar Y luego sale Gilberto Cuando se abre De Willy Rosario Y empieza a pegar El tema Sin un amor Ese era el que tenía Pegado El primero que era ¿Te acuerdas? Seguro sí Un amor Eso fue un palo Un palo Por eso Pues cuando salió Eso yo dije Mira como que aquí Veo como que se va A abrir algo nuevo Van a empezar A empezar bandas Nuevas de jóvenes Abrirse de las bandas Más antiguas Y yo dije Déjame Yo me enteré Que había un show De Gilberto Santa Rosa En Mayagüez Que estaba Pensando con su banda Y yo me fui Hasta Mayagüez Recuerdo Fui hasta Mayagüez Y lo vi cantar Yo me subí a la tarima Lo saludé Me presenté Y él me dijo Sí, sí Yo te conozco Tiene que tocar Con los condes Esto yo le dije Pero yo también Sé hacer el coro Y veo que tú Nada más tienes Ale Descastro en el coro Si necesitas Otro vocalista Aquí estoy Toma mi teléfono Me dijo Dame mi teléfono Me dio el teléfono Me dijo Pero ahora no puedo Porque la domina Está un poquito muy alta Con muchos músicos Ahora no te puedo La oportunidad Pero yo dame el teléfono Por si acaso Entonces Luego de eso Yo Marquitos Adorno El pianista Gran amigo El pianista Marquitos Adorno Gran amigo Ese era mi amigo Tocábamos en la Sónica Juntos En la orquesta de Sónica Cuando yo entré ya de músico Y a hacer coro Y a tocar bongo Pues Marquitos era mi amigo Y yo lo llame a Marquitos Y le digo Marquitos ¿Cuándo es el próximo ensayo? Que quiero estar ahí Porque quiero que me prueben Quiero que vean Lo que os pueda ofrecer Entonces Viene Marquitos Y me dice Pues el martes ensayamos Pero no estoy seguro En qué local vamos a ensayar Pues yo en eso Yo estaba Yo estaba trabajando En una compañía de electrónica Porque yo Mi papá no quería Que yo fuera músico Mi papá dijo Tienes que estudiar algo Vete al colegio Y estudiate algo Yo estudié electrónica Dos años en electrónica Y empecé a trabajar En una compañía Y los fines de semana Tocaba Entonces yo le dije Yo el martes Llegué del trabajo A mi casa Cuando yo llamo A la casa de Marquitos La hermana me dice No, ya se fue para el ensayo Y yo le dije ¿Sabes dónde van a estar? Y me dijo No Yo agarro Y me acuerdo Que en Bayamón Hay un local Que se llama Helsinki En Bayamón El local de Saabón ¿Te acuerdas? Claro que sí Yo no me acuerdo de eso Yo sí me acuerdo Tú no Tú estás muy joven Yo soy un él Entonces no me acuerdo ¿Dónde era eso? ¿Dónde era eso? ¿Dónde era eso? El saldo de ensayo Muy bien Que es Albert Machuca Wow Exatamente percusamista Que tocamos junto a la onda municipal de Bayamón Y también está Henry Santiago El vocalista Henry Santiago Entonces ellos están ahí Cuando yo paro mi carro Ellos le dicen Mira Ahí llegó el tipo El tipo que tú estás buscando Llegó ahí Porque yo me iba a cantar Tú pensaste que ya llegaste Al ensayo de Gilberto Yo pensé que iba para llegar Al ensayo de Gilberto Y era el ensayo de Eddie Santiago Wow Y estaban buscando La primera voz Porque tú no sé Si te has dado cuenta Que los coros de Eddie Son bien altos Las primeras voces Por supuesto Por supuesto Y necesitaban a alguien Que tenga Oye Que tenga gasolina Y necesitaban a alguien Que pudiera hacer el registro Entonces Me probaron Y me dijeron Mira Ya empieza Déjame la talla Para los uniformes Y ya empezamos A trabajar Y ahí comencé a trabajar Sí Y ahí fue que comenzaste A trabajar internacionalmente Que visitaste Colombia Venezuela Con Haciendo corista De Eddie Santiago Arrancamos A visitar Colombia Perú Ante 70 mil personas Una cosa que yo nunca había visto En mi vida O sea Dos espectáculos Porque la gente De las mujeres gritando Todo el mundo Hició una gritería Eso era la locura Y un equipo de trabajo Que nosotros los músicos Esa era la orquesta Éramos todos Como adolescentes Éramos todos jóvenes Eran de la nueva generación Era la nueva generación De ese momento Y lo que hacía la mujer Era vacilar Vacilar Y que la vio Y broma Eso era lo que Equipo bien Esa anécdota Qué mejor anécdota Puedes contarnos Una a una De esos De esos viajes Entre músicos Tú sabes Que nadie lo sepa Terrible Terrible Te voy a contar una Nosotros teníamos Una costumbre Que llegábamos a un país Llegamos a México Entonces Nos íbamos a buscar En una guagua Un bus Y nosotros montábamos Y le decíamos Mira Cuál es el barrio Más peligroso de aquí Porque nosotros los borricos Somos bravos Nos gusta la pelea Nosotros queremos pelear Eso es lo que le decíamos Al chupere Y yo no Entonces Decían Llévalos al barrio Más malo Nosotros vamos A David Que es bajito Lo vamos a tirar A la calle A caminar Con unas cadenas De oro Para ver Quien lo agrede Y nosotros Le metemos aquí Entonces Los chupere No, no hagan eso Si aquí Y esto Y lo hacíamos En cada viaje Que íbamos Y a veces A veces No salía A la jugada Mal Porque a veces Los chupere Nos llevaban de verdad Y ahora ¿Quién es bravo? ¿Quién es bravo? Y ahora Corre Pero limpia Sí A veces He pasado Mal rato Porque nos hacía El caso Bueno Mi gente Estamos hablando Con David Pavón Hablando de su trayectoria Veinticinco años De muchas anécdotas De muchas cosas buenas Cosas malas también Que hemos aprendido Con eso Así que regresamos Hablando con David Pavón Vamos a hablar De lo que pasó En el mil novecientos noventa y cuatro David Que fue cuando decidiste Detener tu carrera Pero antes Vamos a escuchar Ese gran éxito Aquel viejo motel Así que regresamos En Musicaliza Con Oscar Villarín Y Tania Febres Otra vez Bajo nueva administración Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Soy de ti En cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeña En recordarte Y esta calle Fue tan nuestra Muy pequeña Nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Y en cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Y frente a aquel Nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo Te recuerdo El día que te hice Mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres luces De pobres luces El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Besaban lágrimas Que brillan Al caer Y esta calle Fue tan nuestra Muy pequeña Nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Y en cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Y frente a aquel Nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo El día que te hice Mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Que asoman lágrimas Que brillan Al caer Ey, ey, ey Ey, 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 ey Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas Y yo insistiendo Pero los dos Sedientos de este amor Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo pensé mujer Es lo que quieres olvidar Nena Y no has podido No es fácil olvidar El primer amor ¡Ah! 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 ¡Ajá! Y así sigue Segunda parte Tranquilo Acomodadito ahora Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Y hoy éramos ron Con un poco de soda Y nos pasamos varias horas Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Niños, realidades Y amores De letras Todos los jueves A las 6 de la tarde Por Bonita Radio En línea con tu mundo Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar Una subasta por internet ¿Una subasta? Sí, chico Voy a completar Mi colección de figuras La protección En pocos segundos No, 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 no Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez Se cayó el internet ¿Qué estás viendo? Ay, Dios mío Buzzer, la nueva técnica Que ofrece estabilidad Al internet Con planes residenciales Desde 1995 Y comerciales Desde 59.95 Llámanos hoy Al 2003535 Buzzer Wireless Network Dale estabilidad A tu internet Regresamos Aquí en Musicaliza En bonita.net Con David Pabón David, cuéntanos David Estamos aquí riéndonos Con todas las anécdotas Disfrutando de tu música Porque, oye, tu música Yo la estoy viendo a ustedes Lamento que no me puedan ver a mí Este cuerpo Y esta cara hermosa Nos estamos perdiendo De tu visión Oye, pero en mis redes sociales Oscarito y Oscar Villarini Podemos ver una foto Ahí, ¿qué? Oiga Parece una edición De menudo De reencuentro No, pero no Me gustó Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Oye, acabamos de escuchar El éxito Aquel viejo moter Un arreglo de Tommy Villarini Sabroso Y lo más que me gustó Es que incluiste La cuestión de la guitarra Eléctrica Un poquito de batería Un poquito de funk Cuéntanos ¿Cómo fue esa fusión? Mira, tú sabes que En el tema viejo moter Tuvieron que llamar A tu papá de regreso Porque, como te dije Él le hizo el arreglo Originalmente para ahí Santiago Y entonces Julio César Delgado Y Vidi Llamaron a Tommy Para que viniera A arreglar la vaina Y dice, mira Tenemos que darle otro sonido A esto Para que suene diferente A lo que se había grabado Con Eddie Para que suene diferente A lo que se había grabado Con Eddie Entonces, ya como en caradura Ya había usado La guitarra eléctrica Ok Pues entonces dijeron Vamos a meterle Entonces, vamos a meterle Aquí un poco de rock Un drum Una guitarra Un solo Y eso fue como que Eso fue el gimmick Como se llama El gancho El gimmick en Estados Unidos Tú tienes que saber de eso El gimmick El gancho El truco Y agarró a muchas personas De sorpresa ¿Entiendes? Cuando salió eso Rara cala Este mundo ¡Wow! ¿Qué es esto? Sí, porque definitivo En esa época Estaba la salsa En todo su apogeo Pero entonces Eres el único artista Que trae esos instrumentos De otro género Evidentemente A la salsa Que es lo que es La guitarra eléctrica Y la batería ¿No se había visto Antes en la salsa? ¿O ya había otro artista Que más o menos Estaba por ahí? Sí, la Fanny había utilizado Tú sabes que La Fanny La había utilizado No, mira Realmente La realidad es que Los grupos de Nueva York Como O sea, los que es Willy Colón Larry Harlow Siempre han experimentado Con cosas Las típicas 73 O sea Había Frank Girante Metía guitarras eléctricas O sea Se ha hecho algunas cositas Algunas funciones Pero en el caso mío Para esa época Ya no se estaba haciendo eso Entonces En el caso mío Pues yo comencé a hacer eso Primero Julio César Delgado Cuando me contrató Me preguntó Que qué cosas Podíamos hacer Para cambiarle El sonido Para que no se escuchara Como ahí Santiago Entonces Yo le empecé a hablar De reggae De las funciones Que yo Lo que yo escuchaba En Panamá Que le gustaba mucho El reggae a la gente Y eso Y empezamos a hacer cosas En el tema Ahora tengo ganas Tenemos una Una partecita Que hacemos reggae Y fonkear Y estamos haciendo un poco De reggae O sea empezamos a hacer fusión En todos los temas Muy bien Y obviamente Tuviste un éxito grande Con aquel viejo motel Y llega el año 2000 Y ahí fue que tuviste Una fuerte decisión Obviamente De tener un poco La carrera de David Pavón ¿Cierto? En 94 En 94 fue Ok ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con David Pavón En el 94? Oscarito Lo que pasamos Todos los seres humanos La gente dice Como dice la canción De Rubén Blades Que cantó Esto la voz Yo soy el cantante Nadie pregunta Si sufro o si lloro En el caso mío Todo se conjugó Porque la compañía Disquera Perdió al productor Frank Torres Julio César Se fue La compañía Disquera empezó A dar tras pies Sonia Entró bien duro Con Con Luis Enrique Empezó Mi capítulo Comprueba casi Todos los artistas De De Robben Y después Prácticamente Los apagó Yo me quedé El tricoche se quedó Entonces empezamos A descaer En cuanto a la promoción De radio La compañía Sonia Nos empezó A pegar duro Con la promoción Y entonces Además de eso Lo más fatal Fue que En una cosa personal A nivel de familia Pasaron unos incidentes Bien feos Con mi familia En donde Pues me hirieron El corazón Y yo pues Me sumí En una depresión Bien intensa Y pues me sentí Como que no tenía Deseos De continuar En eso Sí que muchas personas Piensan que los artistas Vivimos obviamente Alegres Alegres Todo el tiempo Y pasando Y de fiestas Todo el tiempo Y tenemos nuestro Oiga pues Nosotros subimos a tarima Pero cuando bajamos Nuevamente somos seres humanos Y tenemos nuestras Nuestras cosas Pero de este mal sabor Decidiste obviamente Mudarte a Florida Y tuviste La mejor bendición O sea que de lo malo Vino lo positivo Que son tus dos hijas Así es Así es La oportunidad De estar con mi Ver a mis hijas crecer Mi esposa No había tenido No había tenido Tener hijos En el pasado Tratamos Y no había podido Y acá en Estados Unidos Pues se logró eso Entonces pues Ahí yo Empecé a trabajar Con la Motorola Con una compañía americana En electrónica Otra vez En lo que yo hacía E inclusive Me llamaron Para que tú veas Oscarito Me llamaron Me llamó Rafi Mercado Me llamó Tony Moreno Que grabara con ellos Que me fuera con ellos De nuevo Que grabara con ellos Y yo le dije Que no Que no quería saber Que quería estar alejado Un tiempo Quería Arreglar mi mente Estar Volver a Entiendes A caer en tiempo Analizar un poco Mi futuro Pero tuve la oportunidad De ver a mi hija crecer De estar en mi casa De comprarme una casa Por acá Y empezar a hacer familia Básicamente Tener una Una vida normal Una vida normal Así fue Seis años Seis años De todas maneras Sí señor De todas maneras Mi compadre Vino como a los dos años Que yo estaba retirado Vino mi compadre Vino y me dijo Oye compadre Vete conmigo A una gira De dos meses Ok O sea que regresaste Por Estados Unidos Me dio una gira Pero yo Ya presentándome yo Como cantante Entiendes Entonces yo cogía Nos fuimos dos meses De gira Yo cogí un permiso En el trabajo Y nos fuimos dos meses Hicimos casi toda la esquina De Estados Unidos Yo abría el show Y luego el cerrado A cantar Y en ese Y en ese Casi forzoso Combat Que hiciste con Eddie ¿No te sentías Con deseos De continuar La carrera David? Pues en ese momento No Yo como te digo Me concentré En hacer familia Y pero luego Al pasar de los años Siempre el gusanito Que vive dentro de uno De la música Empecé a pensarlo A pensarlo Y como que Quiero volver Quiero volver Y de repente Llega un empresario Colombiano Y me llama Y dice Quiero reunirme contigo Acá en Miami Quiero verte Yo estoy por acá De visita Y quiero verte Y yo fui Fui a hablar con él Entonces me dijo Mira David Ha pasado una cosa Ahora en el 2000 Que tus temas Viejo motel Y temas caladuras Están repegando Se han puesto Un número uno Con la juventud De nuevo Se han recalentado Esa fue la frase Que entonces Te convenció Que ok Tengo que regresar Así fue Que bueno Que bueno Y fue en el 2000 Entonces que regresas Entonces a probar El éxito Y volver nuevamente A subir a las tarimas Con la compañía Codisco Empecé a Empecé a Colombia Fui de gira Y luego la compañía Codisco Me llamó El personalista Diego Gale Era el productor Que ellos utilizaban Y entonces Diego Gale Comenzó conmigo Y nos pusimos de acuerdo Para grabar el primer disco En Colombia Del cual Salió un tema De Quique Santander Que se llama Si me ves llorar Otro éxito más Que yo le dije A Diego Gale Que si no grababa Ese tema Porque Diego Como que ya tenía Casi listo el disco Y yo le llevo el tema Así como de A lo último Y me dijo No David Como que no Y yo le dije Si no me grabas Ese tema Olvídate de los demás No tengo que terminar Ninguna de los otros De los otros temas Que estamos grabando Y entonces lo arregló Lo pasamos Lo tiramos para adelante Y resultó Un cañonazo Resultó ser Un número uno En Puerto Rico Colombia Venezuela México Ecuador Panamá O sea que Regresaste con el pie derecho Con el pie derecho Pero yo iba Yo iba temblando Con el pie derecho Pero temblando Pues yo pensaba A lo mejor La gente ya ni se acuerda De mí A lo mejor No me quiere A lo mejor Fracaso Con el disco ¿Y te sorprendió La buena acogida En tu regreso? Si Si me sorprendió El regreso El tema Está en un tono Súper altísimo Que yo nunca había grabado Pero le metí Le metí en el fuelle Y quedó brutal Y se empezó A pegar en todas partes Gracias a Dios En México Fíjate Para que tú veas En México Se convirtió En el tema O sea Lo empezaron a programar En emisoras Que no programaban Salsa Oscarito O sea que eso fue Maravilloso para mí O sea que entraste Tu regreso Hasta con lo México La rachera Hasta en la emisora La rachera Ya se está escuchando Salsa O sea que El público Era más grande Que el que Habías dejado En el 94 Ya tenía Mayor público Ya en el 2000 Así es Y en el 2005 Entonces haces Una Un concierto en vivo Cuéntanos de eso Que se fue grabado En DVD De DVD Ah eso es una chulería Porque en ese entonces Yo recomendé a mi A mi amigo Maelo Ruiz Para que entrara En la compañía En la compañía Entonces grabó Maelo Ruiz Su producción Y la disquera Dio vamos a hacer Un DVD En vivo Con el grupo Galé Con Maelo Ruiz Y David Pavón Y resulta ser Que quedó Bonito Quedó bien bonito Quedó bien bonito Y a la gente A la gente Me le ha gustado Mucho Lo que salió De ese producto Y eso empezó Pues a nivel De imagen Empezó A respuntar Mucho más David ¿Piensas que La salsa Está decayendo O que Queda mucho Por hacer Con la salsa? No Es que la salsa Es increíble Porque la salsa Es un género Que ya casi 100 años Desde que Empezó Sus primeros Comienzos En Cuba Y la salsa Es un género Que tiene muchos Millones 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 En el mundo Es un género Que le encanta A la gente Porque es un género Que a la misma vez Que es alegre Que puede bailar Uno puede cantar Una canción Bien triste Y puede Desarrollar Diferentes Diferentes Formas De canciones Y es muy Demasiado espectacular Es una cosa Muy sofisticada Y no ha decaído A nivel de público Lo que ha pasado Es que tú sabes Que O sea Ha habido Yo digo Como una compilación Las disqueras Prefiere entonces A los artistas De pop Que son más fáciles De mover y vender Con A lo mejor Con extratos De más dinero Gente de más dinero ¿Me entiendes? O sea Ha habido como una compilación Pero nosotros Mira Déjame decirte Luis Enrique salió Después de muchos años Que también estaba Como retirado Salió con Yo no sé Mañana ese Y pegó en la radio O sea Ya sea con el esfuerzo De la disquera Y demás Pero lo que quiere Es decir Es que Que un país De Guzmán Que cualquiera De los cantantes Jóvenes O de aquella época Que salimos Puede regalar de nuevo Con una buena producción Lo que hay que darle Categoría Y lamentablemente Ya no hay un esfuerzo Disquero Para entonces Mantener la salsa Ahora todos los muchachos Incluyendo Incluyendo Mi amiguito Oscarito Pues están haciendo Sus cosas Independientes Es da Y bonito Un esfuerzo Es una escuela Que están cogiendo Que yo no la cogí Porque yo A mí me lo hacían Todos La disquera Hacía todo O sea Que tampoco Yo no agarré Experiencia Porque ellos Hacían todo Yo no tenía Que probar Nada más Que me subiera Tener a cantar Pero que lamentablemente Debería haber una unión Es lo que yo llevo Llamando hace muchos años Que nosotros los salseros Deberíamos tener Salseros unidos Entonces para que tengamos Una fuerza A nivel como de compañía Como una NBA Pero de salseros Para que no se pierda Muchos de los trabajos Que se están haciendo Oscarito Porque hay tantos trabajos Que se están haciendo Y hay muchas cosas buenas Allá afuera Pero se llega aquí Un poquito Allá un poquito No como antes Que cuando salió un éxito Se regaba por todos los países Del mundo Y todo el mundo Le daban la oportunidad De que lo escucharan Lamentablemente Pues el acceso Está muy ¿Cómo se dice? Está muy licuado Por todos lados ¿Entiendes? Se esparce mucho Eso iba Eso iba a comentarte Porque analizando Obviamente Los 25 años De trayectoria Vemos que Siempre estuvo presente Una casa disquera Un gran equipo de trabajo Atrás del artista ¿Verdad? Estaba el talento Pero había una persona Atrás del artista Con un plan de medio Con un plan de mercadeo Que sabían Hacia dónde iban A dirigir su dinero Y su inversión Vemos que Va decayendo Básicamente Al pasar de los años Y básicamente Hemos visto Que han desaparecido Todas estas Casas disqueras Y ahora pues Estamos todos Por la compañía Independiente Que obviamente Es lo que se conoce Que bonito Que bonito Oscarito Pero En la unión Se hace fuerza Hay que ser Una fuerza Juntos Tenemos que Asociarnos Tenemos que empezar A hacer las cosas Como No sé si recuerdan En los años 70 La música Que yo Tú eras niñito O todavía nacido ¿Cuándo tú naciste? En el 1983 Tengo 31 31 31 años Por eso En los 70 Cuando yo empecé A escuchar música O sea La disquera Era Fania Pero cada Artista Hacía su producción Aparte Era su propio músico Su propio estilo Bien diferente Uno del otro Que es otra cosa Que se ha perdido Un poquito ahora Oscarito La identidad De las bandas Me gustaría que fueran Diferentes Y que se arriesgaran A hacer cosas Diferentes también O sea que no No sigamos repitiendo El mismo son sonete O sea que no es por Senigrar Pero no podemos Correcto Nadie puede ser Un gran combo De nuevo ¿Me entiendes? Hace 26 años Muchos se están fijando Que quieren ser Gran combo Quieren ser Santa Rosa Otro quieren ser Marcando Yo no entiendo eso Crear una identidad Una identidad Es muy importante De cada persona Que podamos hacer Distintos proyectos En Puerto Rico Existen más de 15 Agrupaciones Grabando producciones Y hemos visto La llegada Después de la llegada Del internet Nos ha ayudado mucho A difundir nuestros temas Evidentemente antes Llegar a A países como Perú Venezuela Colombia Medellín Todos esos países hermosos Tenemos que montarnos En un avión Gracias a Dios Por el sistema De correo electrónico Pues nos facilita Un poco más A su vez Nos afectan En cuestiones De la venta De los discos Obviamente Con la opinión De David Pavón Es importante Grabar Producciones físicas O básicamente Ya no podemos ir Por la era digital Y olvidar lo que es El disco físico Eso es debatible Mira ahora mismo Se están haciendo También O sea El vinil Se está haciendo De nuevo Creo que las compañeras Que hacen vinil El vinil antiguo Están teniendo Mucho trabajo Porque se hacen Entonces colecciones Series para coleccionistas Tienen gente Que conocen Y que pueden pagar Un poco más Por tenerle El vinil Es toda cuestión De mercadeo Hermanito Pero si seguimos Cada cual Jalando para un lado Tú haces lo tuyo Yo hago lo mío Estamos todos En diferentes sitios Además de que aquí En la música Ha pasado una cosa Rarísima Que a mí me siempre Ha estallado O sea En la salsa Pero que la música Ahora Antes siempre Era la radio Primero Tú llegabas A la gente Por la radio Se llega a todo A la gente pobre A toda la gente Llega por la radio Luego la televisión Te acuerdas MTV O demás Tú llegas a la televisión Con los videos Y demás Tú tienes un éxito En la radio Después se refleja En el video Pero a veces O sea Hace muchos años Ya están saliendo Unas bandas O un grupo No sea de salsa O sea de cualquier género Y están famosos En la televisión Con un video Y el tema Nunca se escucha En la radio Yo nunca lo he oído Ni en la radio De Miami Ni en la de México Ni en la de Colombia O sea Entonces es una cosa Bien O sea No va como un seguimiento Debería ser un Un seguimiento Radio Todo completo Para que todo se Explote completamente Lo que tú quieras presentar Bueno Vamos a un breve Pausa Una breve pausa Y vamos a escuchar El tema de Perdóname Fue otro gran éxito En la voz de David Pavón Así que regresamos En breve En Musicaliza Con Oscar Villarini Y Tania Febres Yo sé que te molesta Cuánto digo ¿Dónde vas amor Y cuándo has de volver Y siento celos Si te saluda Algún amigo Que le voy a hacer Soy yo Llegó tu programa deportivo Tu programa deportivo Donde escucharás lo que necesitas Y deseas saber El añadido El añadido Noticias Datos Predicciones Entrevistas Y más En El añadido Todos los martes Desde las 7 de la noche Por Bonita Radio En línea Con tu mundo La vía al crecimiento Es universal Gisela López Abre un espacio Para que puedas Tener acceso A los temas De la espiritualidad Desde sus distintas Manifestaciones Dos miércoles Dos miércoles al mes A las 7 de la noche Por aquí Por Bonita Radio En línea Con tu mundo Retorcidos Un programa dirigido A informar Y educar Sobre temas Que afectan La comunidad LGBT Escúchanos Todos los miércoles A las 6 pm Por Bonita Radio En línea Con tu mundo Bueno y regresamos A la parte final De Musicaliza Con Oscar Villarini Y Tania Ferro Y nos sentimos Bien contentos ¿Verdad? Porque hemos estado Hablando Wow Una carrera importante Bueno de tantas emociones Y chévere ¿Verdad? De tantas anécdotas Y tantas historias Que contar De nuestro amigo David Pavón Que es puertorriqueño Eso es lo que hay Sí señor David Eso es lo que hay Sí porque Alguna gente se equivoca Se cree que yo soy americano Quizás se equivocan también Por el tono de hablar Que dicen Bueno es colombiano Oye Eso es lo que yo no entiendo Mira Oscarito Si tú oyes Los locutores de televisión No hablan como los boricuas O sea como el boricuas Como habla tu productora Que yo la escuché hablando ahorita Habla muy diferente A un locutor de televisión Hay puertorriqueños Que son locutores En Estados Unidos Y tienen que hablar Hablar normal Flat No van acentuando Como los boricuas El acento neutro O sea un acento neutro Internacional Si yo uso el acento neutro Se nos han comido La gente Oye pero que Tú hablas como colombiano Hablas como mexicano Tú hablas como este ¿Quién los entiende? David Una preguntita Este boom que hay No tanto aquí en Puerto Rico Y en otras partes No venga habla No me vas a decir reggaetón No me vas a decir reggaetón No me vas a decir reggaetón No, no, no Otra vez Otra vez empezaron a pegar ellos Yo no creo No, no, no Voy a hablar de reggaetón Ah ya Lo del boom que está habiendo De los grupos De la nueva gente Tanto como Oscarito VSP NG2 En Clave En Clave Y otros grupos Tú sabes que estuve El día de la pelea Yo estuve en Puerto Rico Pues estuve en el CPL De mi suegra Y el día Y el día de la pelea Estaba en Clave Tocando ahí Cerquita de Río Hondo Y yo me fui a ver la pelea Y estuve en la pelea Y subí con ellos ¿Entiendes? Ah yo vi una foto Vi una foto Sí, es verdad Yo me estuve con ellos Nunca en mi vida Los había visto Ni en persona Ni los había conocido Pero ellos con mucho respeto Mucho cariño Yo vi al viejo Cuamito En la trompeta Que yo adoro a Cuamito Y me volví loco Me subí a la tarima Y el corazón me quería salir De la emoción David En el 2015 ¿Qué proyecto estás teniendo? Sé que hiciste un tema nuevo Que se llama Hoy la vi pasar Hoy la vi pasar Que arregló Una revista flojo Un novato Un novato Un novato ahí Que no conozco quién es Un tal Villarini Un tal Villarini Y que tú también Te pusiste a hacer ruidos Ahí en la grabación No sé qué te pasa Pero ¿Quién fue el timbalero De ese tema? Por favor Yo lo sé Yo lo sé Estoy orviándote Talentoso No, muy lindo Ese tema es espectacular En Bogotá ya Empezó a reventar En varias emisoras La aceptación es bonita Gracias O sea Lamentablemente Como te digo Mi carrera Se necesita Se necesita la compañía Para hacer tantas cosas Uno de verdad que es más duro Tiene un retratante encima Para trabajar Lo de la promoción Y demás Pero Tengo más temas grabados Y estoy Estoy esperando ya terminar Tengo que Es que lo que me vienen Algunas ideas Y como que no quiero terminar Porque quiero Ya tengo otra nueva idea Sí Quiero grabar otras cosas Otras locuras que yo quiero grabar Diferes al estilo de antes Cuando yo grababa ese tecno Y eso Y entonces pues todavía No acabo de terminar el disco Así que bueno Pero este tema Lo pueden conseguir En todas las tiendas digitales La pueden conseguir En todas las redes sociales Tiendas también O ¿De dónde la podemos conseguir? No Este tema No está No está Mercadeo No se está mercadeando Este tema Nada más Lo saqué de promoción Ok Ok Yo porque yo dinero No me hace falta Gracias a Dios Yo gasto mi diarito En las canciones Para que el público Se dé gusto Escuchando Que bueno Es para mí Y para Tania Y para toda la casa De Bonita Radio Tenerte aquí para nosotros Lamentablemente Estamos pidiendo Una hora más Para poder Seguir hablando Con todos los muchachos Y todos los artistas Y darle su espacio Porque yo creo que una hora No da Pero yo voy a pagar por eso ¿Qué tiene que pagar yo? No la vas a hacer Es un honor Y gracias Gracias por estar con nosotros Y compartirle tu tiempo Yo sé que Has tenido Una agenda Llena De tanto trabajo Y sacar este tiempo Para hablar un ratito Con nosotros Es más que una bendición Para todos nosotros Aquí en Puerto Rico Mira Oscarito Tú sabes que tú eres bien querido Eres de buena sangre Y a tu papá Yo la adoro con el alma Y a ti te quiero muchísimo Gracias por el apoyo Tanto en la grabación Como ahora A través de tu programa Que te Pues que te Te admiro mucho Y te deseo Que sigas luchando Y que sigas haciendo Muchas cositas En lo que te gusta hacer ¿Ok? En lo que te gusta hacer Que eso es lo más importante Hacer en la vida Lo que a uno le gusta hacer A Tania Que está hermosísima ¡Ay, gracias! Estos hombros Hermosos hombros Que estoy viendo desde aquí Está acabando De verdad Les deseo mucho éxito Gracias, gracias Tú sabes que tú tienes Un amigo acá Cuando vengas a Orlando A visitar A alguna gente Que tú tienes por acá Que tengo mi hermana Por eso que tienes A tu hermana por acá Cuando vengas a Orlando Te sacas tu ratito Y bajaste Para Full Lollet Que quedan tres horas Nada más Para hacer una atención A ti Y al viejo Muy bien Eso vale Eso vale Para mí es un honor Y un privilegio Y vamos a estar Despidiendo el tema Con el tema tuyo De hoy la vi pasar Pero antes Pues queríamos Agradecerte Y desearte mucho éxito En tu carrera Que sigue siendo exitosa Y cada día más Pues sigue Dando de que hablar Y poniendo a Puerto Rico En alto Allá en los Estados Unidos Muchas gracias Tú sabes que no terminé De contestar la pregunta A mi amiga Tania Lo de los muchachos Tú sabes que lamentablemente Te voy a ser sincero No me puedo considerar Un experto Porque no estoy al día En cuanto a todas Las grabaciones De los muchachos jóvenes Que hay ahora Como te digo Conozco sí algunas cositas Lo que sí no me gusta Es que no hay como Algunas veces Que se ve mucha imitación De alguno de los cantantes Lamentablemente ¿Entiendes? De los cantantes Que son pues los Los caciques de Puerto Rico ¿Entiendes? Y no me gustaría Que fuera así Me gustaría que buscara Su identidad Por lo demás Maravilloso Sé que el talento De Puerto Rico Es excelente Los músicos son Bravísimos Entonces Lo que deseo Es que haya más unión Para que nos podamos Nos podamos representar Y que de vez en cuando Hagan algo Algo divertido Y diferente Pero que contiene Algo que se salga De la mata Algo que sea más diferente A salsa de la mata Para ver si sorprenden Al mundo Con algo especial Eso es Muchísimas gracias También muchas gracias También por tu tiempo Y gracias por esta entrevista Y mucho éxito Que no sea batuqueando Que no sea batuqueando No hay gracias Gracias No, no, no Mami Yo sé que Yo sé que lo hace Así que nada Hay que trabajar Y vivir Pero nada Que iba a la salsa La salsa No muere Nosotros Nos tenemos que encargar De decir La refrescamos Para la generación Que habla inglés Español Déjame decirte Que hablan inglés Español El público ahora En Estados Unidos O latino Así que hay que Trabajar el inglés También Dejense en esa bobería De estar hablando español Nada más Y no hablan inglés Te mandan dos consejos Pregúntale a Pitbull Cómo se ha pasado el rolo A tanta gente Porque habla inglés Eso es así No porque sea mejor Ok papi Palabras con luz Por David Eso solo a tiradera Muchas gracias Muchas gracias David Es para nosotros Un honor Tener este Esta Este Cómo te digo Esta Estas palabras Esta motivación Para la nueva generación Que pueda echar Para adelante Con Con Esta Verdad Este Esos consejos Consejos de los grandes De los grandes Que son Bueno Tienen tantísimos años Más de 25 años Que hay que respetar Su trayectoria Así que vamos a despedirnos Con este tema Que hoy este tema Es lo nuevo De David Pavón Se llama Y muchas gracias A los que nos sintonizaron Hoy Los esperamos el jueves próximo Por supuesto Jueves A las 7 de la noche Por Bonitas Radio En línea Con tu mundo Y regresamos La próxima semana Y hoy nos despedimos En esta ocasión Con la canción De Hoy la vi pasar Lo nuevo De David Pavón ¡Suscríbete! Hoy la vi pasar y sin que les se apoderaron de mis antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían aquí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar y sentí algo que no puedo explicar a menos que la quiera Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas, que condena Y recuerdo todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas con sus huellas Y me olvidé de lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella lo que yo he sufrido con su olvido Hoy la vi pasar y me di cuenta que jamás olvidé que todavía la quiero Esa es mi vida que no puedo olvidarla y que no soy de acero Aún la deseo Y recuerdo todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas con sus huellas Y me olvidé de lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella lo que yo he sufrido con su olvido Yo trate de los buenos momentos que vivía a su lado Cuando la vi pasar Yo tratando de olvidarla Y ella siempre me viene a buscar Y en cuenta de los buenos momentos Que viví a su lado Cuando la vi pasar La quise, la quiero, la quise, la quiero La quise, la quiero ¡Ay, Lodó! ¡Acomo la junto ahora! ¡Ya estirala! Hoy la vi pasar Me trajo tantos recuerdos Llenos de felicidad Hoy la vi pasar ¡Ay, día a día no me ignores Y volvamos a tratar Hoy la vi pasar En mi libro preferido Como un tesoro escondido ¡Ay, me voy a pasar! Somos Bonita Radio Síguenos en www.youtube.tv T-Channel T-Bonita Radio En www.bonitaradio.net www.facebook.com T-Bonita Radio Y en Twitter www.bonita-radio El T-ść ¡Gracias!